Una huella de sandalí una huella de sandalias en la reta, multitudes que le siguen al pasar, unas manos poderosas en milagros que consuelan el dolor de la ciudad. Mil colores juguetean en la tarde, la esperanza se aproxima a Nazaret, muchas lágrimas se enjugan en los rostros. Jesús es Él. Jesús de Nazaret, oye a tu pueblo decirte Rey. La luz, la nueva fe, llenará el mundo de tu poder. Los enfermos son sacados a la calle. O los ala el Señor o nadie más. Carpintero que dejó las herramientas para construir un reino de bondad. Hemos visto a Dios con nuestros propios ojos, la belleza del Señor a flor de piel. Y la fuerza del perdón en sus palabras es Él. Jesús de Nazaret, oye a tu pueblo decirte Rey. La luz, la luz, la nueva fe, llenará el mundo de tu poder. Jesús de Nazaret, oye a tu pueblo decirte Rey. La luz, la nueva fe, llenará el mundo de tu poder. Así va por los campos incansables. Las manos compasivas que tocan los de pronto. Los ojos profundos con Dios en su mirada. Nunca existió nadie como Él. Ninguno que le vio siguió siendo igual. Rey del cielo eterno, poder y majestad. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, oye a tu pueblo decirte Rey. La luz, la luz, la nueva fe, llenará el mundo de tu poder. Llenará el mundo de tu poder. Jesús de Nazaret, oye a tu pueblo y mascar, la actualización y el mundo de tu poder. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.